hola qué tal amigos bienvenidos a la vida en el rancho el día de hoy es un programa diferente porque el día de hoy vamos a hacer una entrevista y vamos a entrevistar a una de las personas más icónicas de manga de cuimo porque obviamente toda la gente la conoce vamos a entrevistar a una persona que pues en su pasado ya quiso ser artista y nos va a contar cómo es eso cómo es eso que porque se fue de aquí de la manga nos va a contar un poquito también su historia desde que nació bueno no se acuerda pero desde que era chiquita y el día de hoy está con nosotros aquí en la vida en el rancho mari ávila hola mari cómo estás hola buenas tardes a todos pero ya buenas tardes oye cómo te cómo te ha cómo te has sentido tan lejos de la manga de cuimo porque la manga de cuimo está bonita y buena pregunta este yo pues a veces me siento triste extraño mucho mi rancho sus arroyos sus libertades y todo lo la libertad que se vive en un rancho porque acá en una ciudad pues es bien estresante la la vida y no se vive con tanta libertad pues a ver este vamos a vamos a remontarnos hasta atrás y vamos a empezar porque nos cuentes un poquito de tu historia de pequeña porque aunque pues seguimos siendo un rancho antes era diferente y entonces aquí me cuéntanos quiénes fueron tus papás mis papás pues pues ya sabes fue roberto ávila y mi mamá pues desgraciadamente no tuve el gusto de conocerla de acordarme de ella pero este pero pues igual tuve otras mamás en su lugar como las muchachas que trabajaban conmigo que me cuidaban así es aquí y luego aquí en el rancho más que nada uno la gente nunca sufre por papás porque pues la gente de aquí de los ranchos es muy es como muy unida no entonces si tantito ven que alguien la está pasando mal o cosas así pues pues todo sobre ella y entonces cuántos hermanos tuviste uy bueno somos 11 11 son varios que seguramente todos van a estar viendo esta entrevista bueno a lo mejor freilán no porque ya ves que freilán no le gusta este ámbito de las redes sociales oye tú me dijiste que te podía preguntar lo que yo quisiera lo que tú quieras y esto no es con falta de respeto pero sin sin lugar a dudas tú sabes que tienes un apodo que toda la gente lo conoce y seguramente te lo pusieron tus hermanos bueno es lo que quiero que me comentes quién te puso mar y la bruja con todo respeto no te estoy diciendo yo así sino quién te lo puso porque así mucha gente te conoce bueno eso este me lo pusieron unos amigos vecinos porque en mis tiempos cuando yo era niña no me gustaba bañarme y no me gustaba que me peinaran porque me hacían unas trenzas y me hacían ojitos de chinita entonces para mí era un sufrimiento cuando me peinaba entonces me hacían las trenzas y yo yo me este me soltaba las trenzas y el pelo se alborotaba y ya te imaginarás toda sucia con los cachetes todos manchados de tierra sudada y con el pelo alborotado entonces que te imaginas tú ah pues sí entonces que te ponen así y ese apodo ha venido pasando y pasando y pasando generaciones porque hasta las generaciones más actuales conocen ese apodo yo pensaba fíjate que yo pensaba que te lo había puesto Froyland no fueron mis amigos no voy a estar ahí incluida mi mamá porque ya ves que no ella no 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 eran vecinos no puedo decir nombres pero bueno ok muy bien eran mis vecinos oye y qué me dices de porque yo investigué mucho eh yo investigué que ya lo es tu vida qué me cuentas sobre esos conciertos que tú dabas en en la en el arroyo bueno donde se te presentara la oportunidad esos conciertos con tus bandas que organizabas donde cantabas tus canciones de ahí viene mari mari la güera cuéntame todo eso porque siempre supe que siempre has tenido como esa vena o has querido ser pues artista y de hecho una de las cosas con las que te fuiste de manga de cuimbo fue por a lo mejor perseguir ese sueño a ver cuéntame tantito sobre eso ah pues es que yo bueno yo desde chiquita ya sabes que yo este me gustaba cantar ya desde los cuatro o cinco años que desde que yo me acuerdo y y yo en mis pensamientos siempre decía yo cuando crezca yo quiero dedicarme a cantar y y me gustaba cuando me ponía a cantar y que todo mundo pues le gustaba y me pedían más canciones y ya sabes pues yo me sentía era importante en ese momento para mí era era mucho este era bonito oír como me me decían que volviera a cantar que cantara las canciones cuando era una niñita que te digo cinco o seis años y ya me aprendía las canciones totalmente bien entonces se me fue convirtiendo como en una pasión algo que que me gustaba que me hacía feliz en otras palabras todavía cantas mucho ahora más a ver enchate un pedacito híjole no pues prepárate porque ahorita nos lo vas a echar un pedacito aunque sea pero más al ratito pues para que yo creo que has visto mis vídeos no lo hago por ahí yendo subiendo todas las locuras que hago cuando ando por ahí has visto como has cantado en los karaokes y andas en las redes sociales con todo a poco luego me distanteas porque subes fotos que te tomaste cuando viniste y entonces las subes después y yo digo a poco maria anda aquí pero no no todo mundo me pregunta lo mismo bueno dónde estás estás en tu casa o estás en el rancho no ya saben yo solo estoy recordando todo lo que vivo allá y eso es lo que a mí me da tranquilidad acá claro y entonces si es cierto que tú parte de por lo que te fuiste de aquí de manga de cuimbo es porque querías a lo mejor explorar el mundo de la ciudad y además este pues a lo mejor seguir ese sueño que tú tenías desde chiquita bueno mira parte de que yo me vine para acá fue porque la verdad la vida del rancho no me gusta al 100% me gusta vivirla disfrutarla cuando voy estoy a gusto pero las costumbres así de el trabajo rudo que se vive allá no me gusta tanto entonces como que me gustaban las cosas más fáciles como evitarme poner mi tamal, hacer tortillas o andar ahí a los cerros detrás de las vacas de los burros tú sabes que eso es la vida de rancho o detrás de las gallinas claro a mí tampoco me gustan mucho las cosas que hay en el rancho yo las grabo yo las grabo y todo y un día fui nada más a grabar no fui a abonar pero pues este pues sí a veces la vida del rancho es un poquito más complicada y menos a los que no nos gusta hacer tanto ese tipo de cosas pero 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 sí está bonito y yo bueno por ejemplo yo viví un tiempo aquí en Morelia y pues vives como que más a gusto estás más tranquilo aquí sí es cierto que es mucho más hay mucha más diversión en la ciudad y todo eso pero pues el rancho es muy tranquilo te da mucha tranquilidad sí la paz que no tenemos aquí en la ciudad la encontramos allá eso es eso es lo bonito y aparte la naturaleza yo sabes que yo soy muy amante de la naturaleza las flores los jardines los pastos los cerros verdes los caballos yo amo esa vida pero pero la amo un rato ya después un ratito ya me canta ya después ya pesa así oye y este también me contaron una cosa aparte de tu banda aparte de la banda que tú formaste de música me cuentan que también formaste una banda de pleito porque hasta no entiendo eras peleonera cuando eras chiquita y entonces tú formaste una banda junto con él y nava cruz que seguro nos está viendo para pues para para descontarte a las a todas las a todas las muchachas de allá de la parte de arriba que si nos están viendo comenten aquí quiénes eran las a las que él y a las que él y Mari querían descontarse a ver cuéntanos tantito sobre eso es que era una una rivalidad que había entre tú sabes que nosotros formamos un equipo de básquetbol verdad entonces cuando jugábamos que había juego los cuadrangulares que se hacían ahí en las canchas a nadie le gusta perder tú sabes que eso es siempre que todos queremos ganar a como de lugar claro así sea metiendo zancadilla pero pero ganamos entonces este si nos juntábamos todas éramos muy pelioneras pero pero sabes que las otras eran más pelioneras porque eran los que nos echaban la bronca y nosotros pues simplemente nos uníamos para para defenderse para defenderse no te puedo decir nombres porque si no termino ofendiéndole las personas las personas que nos vean se van a dar cuenta van a decir no pues éramos nosotros tú que estás ahí tú sabes quién era exactamente ok y entonces ok entonces ya después de todo eso bueno esa fue tu esa fue parte de tu niñez que hasta donde veo era muy emocionante o sea había drama había pleito había canto o sea era muy emocionante este y después qué pasó ya cuando empezaste a crecer a qué edad te casaste uy hasta los 23 años hasta los 23 años o sea que duraste y más para ser un rancho porque aquí en el rancho se casan a los 15 años si no yo en mis planes no había matrimonio yo quería vivir la vida disfrutarla salirme de mi rancho conocer ciudades conocer todo lo que se pudiera te saliste del rancho antes de casarte no verdad si me casé acá sí o lo que pasa es que esa historia y fíjate esto ya es nuevo para mí porque yo lo que me acuerdo pues es que jugaba con tus hijas o sea yo me acuerdo que estaban aquí a ver entonces cuéntame te fuiste de aquí del rancho te casas y cómo y por qué regresaste por porque me vino una fuerte depresión porque pues el cambio del rancho a la ciudad y tener hijos pasar de soltería a formar una familia pues me costó acostumbrarme y yo pues desgraciadamente me enferme y entré en una depresión muy fuerte entonces pues fui a parar hasta el psicólogo y él fue quien me recomendó que me tomara unas vacaciones que me saliera de mi entorno que me estaba provocando la depresión y que y pues para mí lo más lo más fácil fue regresar a mi rancho allá con la gente que yo conozco con la que yo me sentía a gusto y claro que me ayudó bastante porque ya cuando regresé yo pues este me sentía mucho mejor ya más tranquila ya no tenía episodios este de depresivos aunque la ciudad por sí sola pues te entristece te hace sentir este como te diré muy este muy estresante y eso te hace que te deprime que te deprimas entonces este yo para mí irme para allá y me tardé algo algunos meses allá con eso como que pude sacar todo ese ese dolor o sentimiento que se yo lo que yo sentía y pude te pude reaccionar y volver a ver ahora sí como dicen a la vida empezar a empezar otra vez sí pues a veces entonces ya tenía todas mis hijas eso yo no lo sabía porque yo 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 recuerdo pues que tú bueno yo recuerdo que jugaba con ellas entonces no 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 sabía que te habías que te había sido y luego habías regresado yo nada más me di cuenta de que te había sido cuando ellas se fueron porque pues me quitaste el juego sí sí no lo que pasa es que llegó el momento en que dije pues ya me siento bien ya estoy tranquila yo creo que es momento de regresarme porque pues tú sabes que pues yo ya tengo acá mi casa tenía todo abandonado todo solo entonces no es fácil irse uno mucho tiempo por allá y dejar todo aquí tirado y es y hacer otra vida por allá como si como si nada pero bueno aunque tú tu alma era libre como me dijiste y siempre te gustó más la libertad pero cuando tuviste tus hijas qué significaron tus hijas para ti hasta el día de hoy qué significa haber tenido a tus hijas para ti qué significa todo eso para ti mira para mí pues para él para mí ellas fueron como como una una oportunidad o una recompensa a esa a esa a esa soledad que yo siempre había tenido había sentido y de alguna forma cuando yo estaba en mi casa ya ves que eran pues los hombres y nomás yo de de niña entonces yo siempre creí este crecí con esa ilusión de tener una hermanita como de de tener una compañera porque yo pues me sentía sola en medio de tantos hombres y solamente yo de de mujer entonces para mí ya cuando ellas llegaron pues mi vida ya este tomó otro otro este como se le puede llamar otro rumbo otro sentido porque de alguna forma ya sentía como que ya tenía esas hermanitas que yo tanto había querido aunque pues no fue del todo bien porque yo siempre quise un hijo varón y no llegó ese hijo varón pero bueno dije bueno ya tengo las hermanitas que tanto había pedido que tanto había deseado entonces para mí pues se convirtieron en lo más importante en mi vida más que más que nada porque este como yo había crecido en un en un este hogar donde no hubo mucho no hubo papá no hubo mamá no hubo apapacho de papá y mamá entonces de alguna forma este yo me me volví como muy este muy protectora o sea volcaste todo ese amor que te faltó hacia tus hijas hacia ellas sí y entonces este pues a lo mejor me excedía y y muchas veces cometemos el error de como papás de que de que piensas que porque este quieres sobreproteger a tus hijos por lo que por lo que tú vives por lo que a ti te faltó quieres este como descargar todo lo que tú notes en las personas que están a tu cuidado o personas que crees tú que que necesitan esa esa protección entonces ahí es donde luego veces muchas veces este los hijos pues este respingan no porque dicen no pues es que no me dejas libertad no me dejas respirar o o me tienes agarrado de aquí pero pero no es eso que decían yo no puedo ser cantante sí pero gracias a dios supongo que ya todas pues están resueltas yo las conozco ya todas son licenciadas entonces seguramente hiciste un buen trabajo porque ya sabes que luego aquí en el rancho pasa que pues uno no puede estudiar o pasan ciertas cosas que no te dan la oportunidad de estudiar de seguir estudiando de seguir avanzando y entonces el hecho de que tú te las hayas llevado y que y que te las hayas y que hayas les hayas permitido que estudiaran pues habla muy bien de ti también sí bueno yo yo siempre que yo siempre dije desde niña que yo cuando yo tuviera hijos yo quería que mis hijos tuvieran todo lo que yo no me he podido hacer entonces ese yo para mí fue muy difícil la vida porque desde chiquita tuve que tomar un rol que pues tú sabes que no me tocaba porque no había mamá ya las hermanas eran mayores se habían casado entonces a mí me tocó este como tomar el papel de la señora de la señora de la casa y pues como que no no me caía el 20 de que yo tuviera que asumir una responsabilidad tan chiquita y estar a cargo de una familia pues que pues si eran mis hermanos pero no era mi familia o sea entonces eso para mí me marcó mucho yo no quería repetir las mismas cosas con ya con mi familia y eso y eso para mí este era un algo que yo decía que que yo me quejé de siempre porque a nosotros no nos mandaban a la escuela tuvimos que aprender a como pudimos porque nadie se preocupó porque realmente tuviéramos una educación de ninguna de ninguna forma nadie nos enseñó nada nadie nos decía qué hacer y qué no hacer sino que solamente ya sabes que eran regañadas y te imponían las cosas no era si querías eran imposiciones de que estas cosas lo vas a hacer así y tú sabes que en el rancho no teníamos derecho a ni a levantar la mirada o a contestar porque tú sabes cómo es allá que que no nos daban esa libertad de elegir sino que de que las cosas eran así como se ordenaban así tenían que ser entonces yo para mí era bien difícil porque yo era bien rebelde yo nunca estuve de acuerdo con someterme a a esas cosas entonces yo sí tenía problemas y me llevaba mis cocos mis mis regañas ¿Tú se ibas a los bailes sin pedir permiso? bueno a los bailes no sabes a qué me salía a los conciertos te cuento una historia en una ocasión este tú sabes que yo admiraba mucho a Yolanda del Río entonces este pues era iba a estar en la Huacana en la Plaza de Toros y yo dije no sé cómo le voy a hacer pero pues yo quiero ir a estar presente en ese en ese concierto y cuando yo hablaba de Yolanda del Río yo me imaginaba un personaje así pues a una a una mujer bonita porque cantaba bonito sus canciones eran bonitas y y a un pues a una mujer o no ¿no? en toda la extensión de la palabra yo me la imaginaba y y la admiraba y y así te puedo decir que yo quería ser como ella entonces este yo la imitaba y y la admiraba y cuando supe que iba a ir yo dije no sé cómo le voy a hacer porque voy a pedir permiso y sabía de antemano que no me lo iban a dar y y estuve pensando y pensando toda una semana cómo me iba a escapar para ir a verla pero yo no podía quedarme sin verla tú sabes pero yo sabía que eso me iba a costar una tuna entonces yo dije bueno sí pero era tanto mi deseo mi admiración que no me importaba dicen como dice un dicho por ahí es mejor pedir perdón que pedir permiso entonces yo cuando ya este se estaba llegando el día yo dije y ahora cómo le hago como me escapo pero toca que era un domingo y ese día había reunión tú sabes que era las 3 de la tarde qué sé yo entonces yo aprovecho de que todos se fueron y salgo a la carretera y dije al primer carro que pase que vaya hasta el agua que no yo me trepo y te cuento saliendo a la ahí a la a la carretera pasa un carro y yo le hice la parada y nos levanta iba yo con otra con otra amiga nos levanta y y ya caminando y ni siquiera nos dimos cuenta quién nos levantó en el carro ¿sabes quién era? ¿quién? era un un este un superintendente de circuito ¿era la amiga o el que los levantó? el que los levantó el que iba en el carro pero entonces cuando me di cuenta y ya lo conocía cuando me doy cuenta quién era le dije a la amiga que no hablara nada que no se diera a que íbamos nos quedamos callados y yo dije yo ay es que vamos a empezar a platicar de lo que vamos a hacer o de lo que voy y se va a enterar y va a decir que preferí irme a a ver un artista que que verme a la reunión sí pero pues es que el problema era que era mi ocasión si no aprovechaba mi ocasión pues ya no iba a tener esa oportunidad así es pero ¿quién era la amiga? era Amelia Amelia y este y entonces nos fuimos y y él iba hasta la Nueva Italia y nos bajó ahí en el crucero ahí de este para entrar a la Huacana ya de ahí nos fuimos caminando nosotros porque nosotros llevamos pues a la plaza y entonces resulta que que pues llegamos allá pero ya estaba la plaza llena ya no podíamos entrar porque ya no no había modo de comprar boletos no había nada pues me puse a rodear por abajo todo 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 toda toda la la plaza y por donde encontré unos huecos donde no había gradas por ahí le pedí a dos chavos que me subieran me agarraban de las manos me subieran y me metí y y cuando y ya iba a empezar ella a cantar cuando llego luego luego no pues que ahora les presentamos aquí a la a la a la voz del sentimiento le decían yo esperaba como te digo esperaba ver un mujerononon así pues que me impresionara no híjole cuando la vi y espero que no lo vea Yolanda del río este vi totalmente algo diferente a lo que yo esperaba ver y me llevé una desilusión tan grande y en ese momento ¿por qué no la vi? estaba más esta chaparrita no te gustó no la viste no al contrario es un mujeronon en toda la extensión sí pero físicamente no me gustó porque yo te veía mejor en las fotos del casete exacto entonces como que me desilusionó un poco porque yo esperaba algo más pero ya cuando empezó a cantar con el mariachi y toda la cosa pues se me olvidó lo demás y yo disfruté de lo lindo ese bueno cuando ya terminó ahora sí y ahora cómo nos regresamos no llevábamos carro no íbamos íbamos solas no sabíamos qué hacer y yo y el tiempo estaba pasando y dije entre más tarde llegue más va a ser el va a durar la guamisa sí pues imagínate ya me estaban esperando con el leño en la mano entonces yo dije ahora qué hago a dónde me escapo y ese y ya bueno pues qué crees que llego a la casa como pudimos por allí apareció alguien que iba hasta las fincas y nos dio el ray y nos llevó entonces llegamos llegué a la casa y yo pues como que quería llegar como que no quería llegar yo ya presentía pero bueno dije me armé de valor y dije bueno lo hecho hecho está yo cumplí mi sueño y si esto me va a costar una madrina pues ni modo pues órale y este y llego y toca que estaba la casa llena de visitas no recuerdo quién y quién estaba ahí pero de que estaba lleno de gente de visitas este entonces yo nomás sentí la mirada que nomás me voltearon a ver como diciendo después nos arreglamos pero pero se le se le bajó el coraje por la visita pues estaban ahí que risa y risa y que no sé qué y luego era gente de afuera no era gente de ahí y a otro y que ahí se quedaron a dormir y yo dije ay gracias Dios pues por qué que la visita te salvó salvada por la campana yo dije las visitas luego salvan mucho yo esperaba que me mataran llegando porque pues imagínate en una plaza de toros de noche sin permiso y y ahí no olvídate lo bueno es que no era borracha no ahí si te habían sacado de una vez te habían heredado yo era yo era bien portada yo no me tomaba nada yo iba mínimo ¿verdad? tú lo que querías era ver a Yolanda del Río si no yo eso era yo mi sueño y tú sabes que de todas formas si allí es la única forma en que tú puedes ver un artista no hay teatros que digas a qué se va a presentar como aquí que aquí no tienes que ir a una plaza de toros o si vas es porque va a haber un concierto no 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 corridas ajá y vas a un teatro o o lugares como los foros y vas a ver tú el artista que tú que tú quieres muy diferente el ambiente totalmente tú te apartas y tienes tus lugares y ahí estás disfrutando ¿sí? entonces yo pues esa vez yo yo sí sufría porque yo dije si si por otras cosas me ha ido mal pues se necesitan van a matar pero gracias a Dios me salvé no pasó nada y yo pues feliz ¿no? claro digo fue dura la experiencia pero pero no me arrepiento no pero no hay que arrepentirse de las cosas la verdad oye ya para terminar ya para finalizar la entrevista ahora sí cántanos es un pedacito de Yolanda del Río la que quieras la hija de nadie oye quiero decirte que entonces gracias a ti a que a ustedes les gustaban esa música me sé todas las canciones de Yolanda del Río porque a mi mamá también le gustaban todas me las sé de donde empiezan hasta donde acaban a ver échate un pedacito de una copa con vino y veneno pues creo que ya ni me la ya ni me acuerdo ya no te acuerdas como dices a verle la que te acuerdas la cama de piedra hermosísimo lucero patada como patada atrapera puñalada atrapera atrapera sí tiene tiene muchas canciones este un pedacito un pedacito entonada no es que es que justo tengo una una que subí aquí voy y me está llegando lo malo por dentro yo no sé matar pero voy a aprender para anticipar todo el mal que me has hecho eso muy bien muchas gracias por es en exclusiva nunca marie había cantado en otro lugar oye marie pues gracias por la entrevista por permitirnos entrar hasta tu casa porque a través de la entrevista a través de las redes sociales podemos entrar ahorita hasta las casas de la gente y muchas gracias también a las personas a todas las personas que nos dejaron entrar a su casa con la entrevista y que tienes que decir ya despídete por último del público qué tienes que decir al público híjole yo le estoy muy agradecido a todos a todos porque la verdad estoy honesta soy muy querida por todo el mundo tal vez alguno por ahí alguien no me quiera pero pero en su mayoría sí eres como el claro 9% entonces pero yo me siento feliz fíjate porque he compartido todas mis aventurillas como les llamo yo por allá y toda la gente me me pone sus mensajes me felicita pues me siento a gusto porque no me siento ignorada sino que todo el mundo está como siempre al pendiente y ahora qué subiste y ahora dónde andas y ahora qué estás haciendo y sube más o cuando vayas haces esto o haces lo otro y o sea que te sientes como importante no creas claro pero pero más que nada ahí se las compartes a tu público sí o me gusta que vean mis fotos mis paseos y y aunque subo videos y aunque me digan que estoy loca deschavetada pero yo lo disfruto fíjate yo me hace feliz y y si yo veo que si me dan like y me ponen que les gusta pues es porque les gusta si no pues nomás pasan lo ven y se van no les gustaba pero pero si me ponen mi corazoncito de me encantan los mensajes de qué bonito mira esto me agrada o esto qué bien qué haces esto pues como decía Vicente Fernández mientras el público aplauda yo seguiré cantando entonces mientras a mí me den mis respuestas pues yo seguiré subiendo pues muchas gracias Mari por la entrevista te agradecemos mucho y este y al público que nos está viendo también quiero agradecerles por haber visto esta entrevista quiero decirles una cosa porque les prometí hace un tiempo que iba a subir otra entrevista si la tengo pero no la he podido editar porque mi celular murió tiene como 5 o 6 días muerto y entonces no la puedo editar porque no puedo sacar los videos ya que ya que recupero el teléfono pues voy a seguir subiendo esas entrevistas que ya tengo grabadas pero por mientras ahorita disfruten toda esta entrevista con Mari y le agradecemos a Mari por habernos por haber aceptado la entrevista y muchas gracias y nos vemos en la próxima Mari despídete bueno saludos para todos por allá un beso para todos y dale un abrazote a tu mami de parte de mí aquí anda dice que te manda saludar es que estoy en el jardín ajá pues me tengo que venir al jardín porque es el rancho sí la vida en el rancho hermosa sí sí me das un abrazote vale nos vemos gracias a ti y suscríbanse al canal de youtube y a la página de facebook denle like y nos vemos en el próximo video bye bye como tal